Vos no me amás Vos crees que me amás Y la vida es tan triste Que es mejor no pensar Yo te amaba Yo creí que te amaba Y la vida es así Tan liviana y pesada Me enamoré No sabía qué hacer Si vos eras divina Yo qué cosa iba a hacer Mas se buscar Por ahí lo encontrás Esa joya preciosa Y esa extraña verdad Vos crees que me amás Y la vida es así Es mejor no pensar Es una vez Solamente una vez La sonrisa Pisa en tu boca Del amor una vez Tu corazón Es de pie el corazón Lo que corre en tus venas Es tu odio y tu amor Es tu odio y tu amor No te asustes Nadie sabe quién sos No preguntes No preguntes más cosas No preguntes amor No preguntes amor Ojalá no se vaya 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 Ojalá no se vaya